Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Continuamos con nuestro viaje por los composites, ya hemos visto lo que son los tejidos. Vamos a ver ahora las resinas, el pegamento que los mantiene unidas. Hay tres tipos principales de resina, dos de ellos son los más empleados, que son el poliéster, el viniléster y el epoxi. Los más conocidos son el primero y el tercero. La resina de poliéster es la más económica de todas, es la clásica que se utiliza en las tablas de surf. Se utiliza con la fibra de vidrio y tiene la ventaja del coste más reducido. Tiene los inconvenientes de que las propiedades mecánicas no son tan elevadas como el epoxi, que son las mejores de todas. Y el inconveniente además de que es bastante tóxico, que me dan bastantes vapores y hay que tener bastante cuidado a la hora de trabajar con ella con el tema de la ventilación del local, etc. Toda la gente que trabaja con tablas de surf lo sabe perfectamente. Las resinas siempre tienen dos componentes, en este caso tenemos una resina y un catalizador. Se utiliza más o menos cantidad de catalizador para que sea más o menos rápida la reacción. Son reacciones que se llaman exotérmicas, que generan calor, con lo cual, lógicamente, al generar calor se retroalimenta. Una reacción química sabes que en caliente siempre se produce más rápido que en frío, con lo cual cuando empieza a calentarse se acelera la reacción, con lo cual se calienta más, con lo cual se acelera. Es una especie de círculo sin fin. Por eso, siempre con todas las resinas y especialmente también con el poliéster, se utilizan cantidades pequeñas, se mezclan cantidades pequeñas, se aplican y luego se hace otra partida, pero nunca puedes mezclar un litro o dos litros de resina porque se te va a endurecer. Bueno, va a empezar a calentarse y vas a tener que alejarte de allí y no vas a ser capaz de aplicarla, no vas a tener tiempo para aplicarla. Siempre se utilizan cantidades pequeñas. En nuestro caso, para piezas estructurales no es lo más habitual. Se utiliza para piezas, por ejemplo, para una carrocería se puede hacer perfectamente con poliéster porque no necesitamos las propiedades mecánicas excelentes del epoxi y logramos un coste más reducido. También hay que tener en cuenta que la resina de poliéster es incompatible con un cierto tipo de núcleos que veremos en capítulos posteriores. Por ejemplo, el poliestireno se lo come, simplemente se disuelve y lo derrite, con lo cual hay que ver la compatibilidad de las resinas. El epoxi generalmente no ataca prácticamente a nada. Segundo tipo de resina, lo que se llama la resina de viniléster. Prácticamente no la vamos a ver, es menos conocida que cualquiera de las otras dos y es algo similar a la poliéster con algunas propiedades mecánicas más elevadas, pero nosotros vamos a saltar directamente a la epoxi, que es la más conocida. La resina epoxi es la que tiene mejores cualidades mecánicas de las tres, también es la más cara y de nuevo tenemos una resina y un catalizador. A la hora de elegir el catalizador, normalmente hay unas tiendas de composites como siempre ya sabes que en zona gravedad tienes en el menú de la izquierda, en la sección de enlaces en coches de inercia, siempre tienes contactos de suministradores de todo ese tipo de material que te pueden informar, tienen información técnica y te recomiendo que le eches un vistazo. Hay catalizadores más rápidos y más lentos. En nuestro caso, como nosotros no tenemos prisa, no es una producción en serie que tengamos prisa por hacerlo unos cuantas piezas por minuto, generalmente cogemos el catalizador más lento de todos, que nos dé un tiempo de solidificación, un tiempo de gelificación que se llama, lo más lento posible, pues que nos permita, no sé, una hora, hora y media de trabajo antes de que aquello empiece a endurecerse. Porque total, lo vamos a hacer, le vamos a dejar toda la noche secando y a la mañana siguiente nos lo encontraremos endurecido, con lo cual, cuanto más lento, mejor. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.